No sé si ustedes lo vieron esto. Es una noticia bastante... Jodida, ¿eh? Aparte de todo, jodidísima. Miren esto. Lo conocen este ídolo, San Señor de la Tierra, ¿no? Yo lo adoro. Me parece impresionante todo lo que hace el chabón. Impresionante. Bueno, es una de las personas del mundo tech más importante que hay. Sí, Marky Bromley, exactamente. Miren, tiene un canal que yo lo vivo viendo. O sea, tiene un canal buenísimo. Buenísimo de YouTube. Ha ganado premios por todos lados. Es una cosa, una eminencia. Y, es más, la cantidad de sponsors que tiene este tipo para que haga reviews y cosas así porque dice las opiniones muy buenas, es increíble. Es increíble. Entonces, ¿cuál es el problema de este sujeto? Porque yo le digo que es increíble, que tiene una opinión muy poco sesgada. Fantástico, ¿no? Es más, él no haga sponsors que puedan ser contradictorios con el tipo de contenido que él hace y siempre, 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 siempre que hace un review no deja a ninguna empresa que sepa lo que va a decir. A ninguna, a ninguna. Dice que muchas han tratado, que le han dicho de todo, ¿viste? Que tratan de pinchar y sacarle información y nunca lo dice, saca los videos con lo que realmente siente de lo que dice, ¿no? Exacto, YouTube, más grande de tecnología de YouTube. Exactamente. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que este sujeto crea una aplicación. Crea una aplicación que vende wallpapers. Nada más, ¿sí? Crea una aplicación que hace wallpapers. ¿Cuál es el problema? Tiene sus temas, ¿sí? Tiene sus temas. La aplicación, que se llama justamente, como la ven acá, ¿no? Panel Art, mejor dicho. Esta. Panel Art, lo dije bien, lo dije bien. Es una aplicación muy bonita que, como les digo, tiene wallpapers. Es freemium, eso quiere decir que vos podés ver una publicidad y después de eso tenés wallpapers. Pero también tenés una parte de suscripción porque no todos los wallpapers se pueden obtener de esta manera. Hay algunos que son realmente premium. Entonces, esta plataforma, la idea es que si vos sos un artista que quiere vender este tipo de contenido, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de esta plataforma, pero la plataforma se lleva el 50% de lo que genera el artista. ¿Picante o no? Picante. Y el problema de esto es que es carísima. Es carísima. Tiene una suscripción anual, y además de una suscripción anual, tiene una suscripción mensual de 12 euros al mes para poner un wallpaper en el teléfono. Y la versión freemium baja el wallpaper, según lo que tengo entendido, en baja calidad también. Entonces la gente... No, 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 no es que van miti miti. No está bien, no está bien. Hay otras herramientas, me parece un poquitito más inteligente. Pero la vez, bro, ya has doblado a JPG from internet. Tienes razón. La cantidad, la cantidad. Aparte, si te lo dice el doctor Parik Patel, escúchame. Bien, pero yo normalmente, gente, yo quiero un wallpaper. Es más, yo pongo sponge, bob, pixel, 9, XL pro, wallpaper. Wallpaper. Ahí está. Bien. Y estoy seguro que me voy a encontrar en algún lado un wallpaper de Bob Esponja. Acá tengo uno, ¿eh? Pongo a tirar este. Esto está lindo también, ¿eh? Ojo. Entonces el tipo dice, mirá, yo te creo una aplicación para que no tengas que empezar a buscar el wallpaper. Ok. Y de paso ayudamos a los artistas para que la gente los encuentre más fácil. Ok. Pero la gente, ok. Tiene problemas muy grosos esto. Ese es el problema. Ok. ¿Y saben cómo lo saqué? Por Twitter. ¿Sí? Buah, ex. Y muy jodido, ¿eh? Le han dicho unas cosas que te morís. O sea, realmente, no sé si las habrá borrado, no sé, ¿eh? Eh, pero realmente le han dicho unas cosas acerca de la aplicación que la defenestraron. Y una de ellas, que es muy importante, es que tiene muchos agujeros de seguridad. Miren. Hay una persona que fue más allá y le dijo, alguien, mirá, vamos a ver acá. Introduciendo MKBSD. Un programa que descarga todos los wallpapers de la aplicación esta y los pone gratis. Y lo hizo en, no sé, en cuántas horas lo hizo. Mirá. Porque venderse está mal, dice. Esto es impresionante. Esto lo podés ejecutar en Python, lo podés ejecutar en Node. Sí, creo que lo hizo en media horita. Una cosa así, ¿eh? Él lo dijo. Lo hice en un ratito, así que imagínense. Ahí tienen todo, gente. Y acá dice los puntos. Ya, dice. Es totalmente invasiva. Ah, eso. Te pide una cantidad de permisos para ejecutarse en el teléfono que hasta quiere saber dónde estás parado. En serio, ¿eh? Es una aplicación que te pide que para funcionar y poder bajar tu wallpaper, te sigue en internet. Te sigue en internet, perdón. Te traquea el teléfono donde estás. ¿Ves? Dice. Te traquea pidiendo la location history y también el search history de tu teléfono. Estamos locos. Locos. Por ejemplo. Dice, ¿no? Lo que les decía. Se llevan el 50% de comisión por vender un wallpaper de un artista. Apple, que es terrible hijo de su madre con estas cosas, lleva el 30% cuando sube una aplicación a alguien. Al store. ¿Bien? Después. Te fueras a ver dos publicidades para cada wallpaper que querés descargar. Y de ahí, ¿bien? Solamente te permite descargarlo en baja calidad. Ni siquiera en HD. Terrible. Después. Te guardan todos los wallpapers en HD bajo una suscripción de 50 dólares al año. De vuelta. Para bajarte un wallpaper. Tienen muchísimos wallpapers que además son generados por AI. Directamente están mal editados. Son los famosos stock photos. ¿Bien? Y están mal editados. Esto es impresionante. Impresionante. Y justamente, ¿por qué esto es tan importante? ¿Se acuerdan lo que yo les dije al principio? El tipo es una persona que es su opinión, odia y critica muchísimo a las compañías que hacen este tipo de cosas, justamente. Y es por eso que explota. Explota porque hizo exactamente lo que dijo que no iba a ser. You're the chosen one. Terrible. Y lo peor de todo es que, ¿bien? Es que contestó él. Y me encantaría verlo. Exactamente. Te has convertido en lo que juraste destruir. Entonces, acá lo dice. Dice. Parte. Ojo, ¿eh? Parte de construir en público es tener, justamente, un feedback inmediato en masa. Que está muy bueno, dice acá. Sí. Prácticamente como hacer publish de un video de YouTube, ¿no? Acá lo tenemos. Prácticamente como subir un video de YouTube. Lo primero que vamos a hacer es, justamente, corregir el excesivo dato que se pide. ¿Bien? Como, por ejemplo, lo del tracking y esto que el otro. Por ejemplo, para transparentar las cosas, nunca vamos a pedir realmente la location, el liste del internet, etc. Disclosure data, que es esto que les estoy diciendo, de pedirte la location que esto que el otro, dice que todo el mundo está sacando fotos. Es seguramente muy genérico. Y más que nada, va a estar manejado por lo que la red de publicidad sugiere. Estamos trabajando para esto ya mismo. Es famoso si pasa a pasa. Exactamente. En cuanto al precio, también te escuchamos, ¿sí? Es nuestro challenge personal trabajar para poder dar este tipo de valor para la versión premium, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que todos los viernes está tirando. O sea, como que todos los viernes van a regalar wallpaper, por lo que estoy entendiendo. Y también vamos a tratar de tirar para atrás un poquitito la frecuencia de las publicidades, ¿bien? Para la versión gratuita. Mucho más se viene, gracias a todos. Entonces, no sé. Terrible. Terrible. ¿Qué sé yo? Y acá, mirá, una persona se la dijo, ¿eh? Dice, mirá, hermano, tu innovación es que trajiste al mercado una aplicación de wallpapers. Una aplicación de wallpapers. Una aplicación de wallpapers. ¿Me cago de risa? Una aplicación de wallpapers. Y el chabón justamente le está diciendo, mirá, el target para esto de mercado es muy pequeño, súper pequeño. Mucha gente no va a descargar una aplicación de wallpapers. Esto es para la gente que lo ha pedido. Así que si no estás en eso, no pasa nada. El problema es que para la gente que lo ha pedido, lo estás haciendo, lo estás violando. Es terrible. O sea, realmente es terrible. Y acá le está diciendo a alguien, dice que es falso. Acá a esta persona le está diciendo que han comprado directamente la empresa, ya hecha el código, ya hechotada. Le pusieron ahí el loguito y lo vendieron. Y acá está diciendo que no. Esto es terrible. No sé. Me gusta que a cada comentario, si se dan cuenta, él va poniendo, va, y va poniendo contestaciones. No lo estoy viendo más. Mirá, esto es impresionante. Este chico, lo estuve viendo, le hizo unos comentarios, unas cosas terribles. Así nomás se lo estoy diciendo. Miren esto. Le dice, bueno, también tendrías que estar viendo un poquitito con el tema de cómo lo estás implementando en la aplicación. Todos los wallpapers están en un bucket público. Todos los wallpapers están en un bucket público. ¿Qué es un bucket, gente? Un bucket es un espacio. Por ejemplo, en Amazon tenemos el S3. O si no, tenemos Cloud Storage, que también son buckets de Google. Google Cloud Storage. Y en esos lugares vos podés guardar datos. Ellos te cobran una comisión, por ejemplo, por la data que estás guardando, por el peso que tienen, por las transferencias que se hacen y demás. Esto te arregle. Bueno, podés vender un producto y aparte lo que estás vendiendo, literalmente, que es de los artistas, ¿no? Porque él es así. Esto es de un artista que agarra y decide en tu plataforma vender su arte, literalmente. Está usando tu plataforma como medio para vender su arte. Esto es un bridge de seguridad enorme. Literalmente. Esto es un bridge de seguridad enorme. No puede ser que vos vengas a poner algo que alguien te está, ¿no? Mirá, esto es mi arte, Tomá. Es mi trabajo, literalmente. Es como que GitHub, todas las cuentas que son privadas, en verdad son públicas por atrás. Y lo podés acceder. Cualquiera lo puede acceder. Me dio jodido eso. ¿O no? Es muy jodido. Entonces, esto es solamente un tema de seguridad. Literal. Terrible. Terrible. Y mirá, y dice que si entras a ese bucket, que acá lo tenemos, si vos ves que acá hay una que dice THD, es una imagen en alta calidad. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Yo te voy a mostrar algo. Entonces, esto es mi wallpaper engine, ¿ven? Que tengo todas esas cosas acá. Hay gente que le gusta el anime, con chicas o chicos semidesnudos, con altas proporciones. Lo tienen acá si quieren, ¿eh? Tranquilamente. Es más, si una partecita, vos tocas y ya está. Entonces, vos venís acá. Y yo, por ejemplo, acá tengo la ola de Kanagawa, que es la que utilizo, ¿bien? Para todo lo que es mi contenido, que me encanta. Acá, si yo esto lo bajo, tengo la ola de Kanagawa, ¿eh? Esto es con movimiento de todo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si vos vas a sacar el Discover, podés tener lo que quieras. Y esto lo sube gente normal también. Lo sube gente normal. Y esto vale 5 dólares. Y ya está. O sea, ni siquiera es una suscripción. Esto vale 5 dólares y te olvidás. Aparte son en alta calidad. Esta es de 4K, por ejemplo. Que justo viene para mi tele. Y tienen hasta sonido. Ahora estoy escuchándolo, les aviso. Esto es un wallpaper, ¿eh? Mirá lo que es el wallpaper. ¿Qué? Esto se mueve todo, ¿eh? Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Ven lo que les digo? Y es gratis. ¿Vieron que yo no gasté nada? Y ya está. Terrible, terrible, terrible. O sea, no pueden, no pueden. Por favor. Y yo obviamente, ¿no? Como siempre. Ahí, mi hojita de Kanagawa. Miren. Yo tengo un montón. Uno de los que más me gusta, por ejemplo, les voy a mostrar, ¿eh? Mucho tiempo utilicé. Pero muchísimo tiempo, ¿eh? Utilicé... Ya lo encuentro. Yo soy mucho... Del tema del pixel art, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también me encanta lo lo-fi. Y este, por ejemplo, es el lo-fi café. Este me encanta. Este con lluviecita, todo así. Y yo tenía dos monitores. Primer monitor, el café. Y en el segundo monitor, encontré justo un wallpaper muy parecido. Pero muy, ¿eh? Que era... A ver si lo encuentro. Era justamente un contenido en vertical. Que era como... Parecía la continuación de eso. Literal, ¿eh? Ah, no sé si lo encuentro. Porque si alguien lo quiere, que me hable por privado después. Pero que lo tengo, lo tengo. Les prometo que lo tengo. ¿Sí? Y también, obviamente, Dark Souls y todo ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, otro que me parece fantástico. Yo soy fanático de Alien. Les aviso. Fan, fan, fan. Mirá, se mueve el alien y todo. Soy muy fan. Y, uh, queda bueno. Con el setup queda de puta madre. ¡Guau! Y este me apasiona también. Este es hermoso. Hermoso es este. Para trabajarte de una paz. Con el tipito acá en la barca. Arriba del super pescadote. Me apasiona. Soy mucho del arte japonés. No, muy poco recurso. La verdad, no te ocupa nada de esto. Es una foto. Es una foto, un GIF. Se podría pensar de alta calidad, pero un GIF. Lo utilizo hace años yo. Sin ningún tipo de problema. Este lo he utilizado para muchos de mis reviews y cosas así. De fondo. También. Precioso. Y cinco dólares, gente. Lo sigo diciendo. Son solo cinco dólares. Mirá este de Rani. Tiene música también, ¿eh? Les aviso. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué les puedo decir, gente? Esto es otra cosa. Es otra cosa. Ah, y este de Samurai también. Le pones música. Mirá. Le pones música y hace cosas. A ver si lo puedo hacer. Esperá, ¿eh? Y ustedes no escuchen. ¿Se poteó? Sí. Night Wish, mirá. Hola. Yo solamente quiero que esto se reproduzca. Nada más. Ahí se está reproduciendo. Ah, y voy a tener que... Ya sé lo que voy a hacer. No me maten, pero no van a escuchar música. Toqui. Cositas, cositas. ¿No me lo toma? Esto se debería estar moviendo y todo, ¿eh? No sé por qué no lo toma. Pero bueno. No importa, no importa. El de Recording. Sí, tiene todo. Bueno. Cositas. No importa, no importa. Y ahora esperen que voy a sacar esto, porque... Me voy a morir con la música está fuertísima. Ahí está. Por más que Night Wish es lo más, eso. Listo. Sí, prácticamente, ¿eh? ¿Dónde los consigo? De acá mismo. De Wallpaper Engine. Hace todo Wallpaper Engine. Yo no hago nada, gente. Yo no hago nada. Soy muy vago yo para estas cosas. Justamente por eso. A ver, ¿dónde está mi hojita de canaboba? ¿Qué hicieron con ella? Gente hermosa de mi vida. No quiero perder mi hojita de canaboba. Mi olita de canaboba. Ojita. Lo perdí, en serio, ¿eh? Se me fue, se me fue. ¿Qué pasó? No. A ver. Canagawa. Acá está. Listo. ¡Nos vimos!